En mi habitación Estoy en las labellas De una ciudad cualquiera Miento vueltas a un colchón Otega por el suelo Así llenme con suelo Y tras la cortina el sol Es hora de largarse Última y armada De ustedes de recepción Heridas del rocatrón ¿Quién canta para ti? Pero sé que no estoy ¿Con quién ves tequila? Cuando no te sientes bien ¿Quién te dice al oído? Quédate ¿Quién compartes ese calentario? ¿Quién te espera al salir? ¿Quién se ríe contigo? Delante de tu café ¿Quién escucharás esa canción? ¿Quién se ríe contigo? ¿Quién se ríe contigo? ¿Quién se ríe contigo? ¿Quién se ríe contigo? Que el corazón Al menos se ríe fuera Al ruido de pisar, dejare mi habitación Estaré en las anzuelas, ni una ciudad cualquiera Bajo el trasado con yo Venga por el suelo, nos sirven de consuelo Venga por el suelo, y trasnando el fin al sol Es hora de argarse, última llamada urgente Este es el vencido Erigaste, locandón ¿Quién te enseña? París Venecia, Nueva York ¿Quién te arranca la broma? Dentro de esas del sol ¿Quién subes la cuesta? De cada fin de mes ¿Quién hace lo que hice? Yo no veo a nadie ¿Quién me ves? ¿Quién tierra cuando lloras? ¿Quién te recuerda? Que no estás sola ¿Quién es tu nuevo vicio? ¿Quién te ha salvado? ¿Quién es tu nuevo vicio? ¿Quién es tu nuevo vicio? ¿Quién es tu nuevo vicio? Y luego, seller un buen fero ¡Nosotones son구나! ¿Quién te Sor章 todo el día? Alguien se vive al fuera Hay ruido de pisadas Cerca de mi habitación Estoy en las afueras De una ciudad cual Enpol, aci...